Bueno noches, hoy una de las cervezas más famosas de Estados Unidos, CurseLight. Este es B-Blogger y comenzamos. B-Blogger y comenzamos. Y Miller Curse, una fusión de todas ellas. Veamos algo de su interesante historia. Su historia se remonta a 1868 cuando Adolf Curse, de origen alemán, emigra a los 21 años a Estados Unidos. En 1873, Curse junto a Jacob Schuller abren Golden Brevity en Golden, Colorado. Compran una receta de una cerveza Pilsner al inmigrante checo William Silhan, con una inversión por parte de Curse de $2,000 y por parte de Schuller $18,000 para la puesta en marcha de la cepecería. Ocho años más tarde, Curse compra la parte de su socio, quedando como único propietario. En 1884, nace el famoso logotipo Castle Rock. Entre 1916 y 1933, en la época de la Prohibición, Curse sobrevive gracias a su venta de refrescos, jarabes de malta, leche malteada y porcelana. En 1937, adopta el eslogan, elaborada con agua pura de las montañas rocosas, usado por más de 50 años. Durante la Segunda Guerra Mundial y debido a la escasez de materiales de producción, y el 15% debía ser proporcionado a las fuerzas armadas, reducen la producción negándose de diluir su cerveza. En 1959, Curse introduce las latas de aluminio, retirando las viejas latas de acero. Al mismo tiempo, lanza una campaña revolucionaria al ofrecer un centavo por cada lata de vuelta a la cervecería. Para 1975, alcanza su estatus de culto a esta cerveza en los Estados Unidos. Y uno de los fanáticos era el presidente Gerald Ford. En 1978, lanza la marca Curse el lema, algo que ninguna cerveza ligera tiene, el sabor de Curse. Para 1991, Curse se convierte en la tercera cervecería más grande de su país. Y en 2005, se fusiona con Molson para crear Molson Curse Brewery Company. Y tres años más tarde, de igual forma, se fusiona con Zapp Miller, creando una empresa conjunta llamada Miller Curse. En 2011, Curse Light supera a Budweiser como la segunda cerveza más grande de Estados Unidos. Hoy en día, una de las cervezas más importantes en Norteamérica. Curse Light es una American Light Lager de fermentación baja, 4.2 grados de alcohol por volumen, 102 calorías, 5 carbohidratos, 355 mililitros de ingredientes agua, malta de cebada, maíz, jarabe de maíz, lúpulo y levadura. Se recomienda beber entre los 0 y 5 grados centígrados fría. Veamos algo de su bonito diseño. Parte de la fama de Curse son sus latas y botellas. Con diseños a cargo de Turner Tugwork, que revela un logotipo minimalista y elegante. Botella ámbar, con una etiqueta muy original, donde destacan las emblemáticas montañas rocosas, que cuenta con una tinta impresa termocromática, que funciona a modo de termómetro. Esta cambia el color de las montañas, volviéndose azul, cuando la cerveza está bien fría. Estas tintas termosensibles, reversibles, tienen la peculiaridad de cambiar el color con el aumento de la temperatura. La tinta en este caso, está calibrada a los 8 grados centígrados, la cual se calibra a la temperatura idónea, en conjunto con la temperatura del interior y no del exterior. Sin lugar a dudas, un diseño único en su estilo. Se recomienda beber en un vaso Pilsner, Shaker o desde el envase, así que destapemos y sirvamos. Este es un twist, a ver fácil, pero no importa. Se percibió un ligero aroma fresco. Tiene un aroma Agradable, fresco. Raro en este tipo de cervezas. Bueno, pues amarillo pálido, que nos puede decir de qué se va a tratar esto. Espuma blanca, ya se disipó. Mediana actividad de carbonatación, muy cristalina. Pues no, nada más. Brillante. Pues vayamos con las notas aromáticas. Pues muy débil el aroma, ligeras notas a maltas, algo herbal. También algo dulce y pues muy, muy limpia. Pues vayamos a lo bueno. Salud. Bueno, muy refrescante, refrescante como el agua. Aunque tiene más sabor que Miller y Bud Light. Su sabor es ligero, pero mejor que esas dos cervezas. No se percibe el lúpulo. Esta cerveza no es tan ligera como parece. Tiene un poco más de carácter, de sabor. Aunque obviamente sí, sí es acuosa, pero refrescante, indudablemente. Me sorprendió, me sorprendió, definitivamente. Para maridaje, ensaladas, pollo o pescado. Algo, algo ligero. Mi impresión general de esta cerveza es que es una cerveza gaseosa para acampar, pescar, lavar el auto, actividades al aire libre completamente. Para decir que traes una bebida en la mano. Algo que hay que considerar es que es una cerveza que está hecha para refrescar sin ninguna pretensión más. Y que es mejor que Bud Light. Yo creo que la compararía tal vez con Corona Light. No es para nada mi favorita, pero me sorprendió, definitivamente. Tiene más sabor de lo que uno espera. Probablemente también tiene su mercado. Muy, muy ligera. Pero pues tienes que probarla. De calificación yo le doy una estrella de 5. No decepciona, pero tampoco es la gran cerveza del mundo. Bueno, eso fue David Blogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. ¡Gracias!